¿Cansado de los niños ratas en los juegos bélicos? Bueno chicos, me copian, ahora vamos a tratar de tomar alfa, así que síganme a alfa, así que no me dejen atrás Eh, no, no vayan para Bravo, ey, 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 no vayan para Bravo, necesito ayuda, por favor, necesito ayuda en alfa No, no, vengan para acá, no se queden ahí Vamos a acampar aquí No, no, no acampen ahí, no, no se queden campeando, necesito ayuda en alfa, por favor Alfa, repito, necesito ayuda, no, alfa, 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 alfa Gente, gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal ¿Y qué hacemos hoy? Hoy analizamos un juego bélico que realmente es muy muy difícil y creo que los va a sorprender El juego se llama Squad y nos va a permitir muchas cosas, ¿qué estamos viendo ahí? Construcción ¿Qué cosa? En el juego, a pesar de ser un FPS y un shooter, vamos a poder, si somos líderes de Squad Ordenar que construyan cosas nuestros soldados, ¿sí? Que pueden construir escaleras, cajas de munición Eh, refugios, spawn, ¿sí? Y para qué nos sirve esto, por ejemplo, si queremos controlar una posición Ahí nuestros soldados están construyendo algunas bolsas, ¿sí? de arena como para proteger esa zona Y como el flanco izquierdo queda un poco descubierto, construimos más, ¿sí? Cada soldado tiene una pala y con esa pala va, eh, y a partir de los recursos que tiene va construyendo estas defensas, ¿sí? De todo, insisto, bolsa de arena, ametralladoras, alambre de espino, eh, antitanques, de todo Así que, ¿qué más ofrece el juego? El juego, a pesar de estar en el alfa, tiene múltiples vehículos, ¿sí? Estos vehículos están los clásicos camiones, ¿sí? Distinto tipo de camiones de transporte que nos van a permitir llegar más rápido de un punto a otro Pero no solo nos tenemos que quedar con esto, sino que también vamos a tener, dependiendo de la facción que elijamos Por ejemplo, esta artillería, ¿sí? Donde vemos ahí otra cámara, como cae la artillería Vamos coordinando con nuestro equipo el disparo ¡BAM! Y ahí va a caer derecho ¡No! Ahí ¡BAM! Ahora sí Y es interesante, digamos, cómo podemos coordinar con nuestros amigos Si es necesario en este juego mucha cooperación Tenemos vehículos contra infantería ligera, hampis, de todo un poco Ahora bien, como todo juego de guerra, la base, sí, lo más importante es el sistema de combate Y vamos a tener, como dijimos, distintas facciones Y el combate va a ser, puede ser urbano, puede ser cerrado Pero vamos a tener que coordinar muy bien con nuestros compañeros de equipo Tanto los del mismo escuadrón como los otros escuadrones de nuestro equipo Cómo realizar los ataques, ¿sí? En este caso estamos viendo algo de combate urbano Podemos tener distintos tipos de escenarios, ¿sí? Sacar la pistola, tratar de enfrentarnos rápidamente a los enemigos, ¿sí? De un tiro generalmente mueren o quedan heridos y sangrando, así que hay que curarse rápidamente El juego es muy, muy hardcore, pero no tiene la curva de dificultad de juegos como arma, ¿sí? No alcanza la simulación de arma Pero es una opción interesante, ¿sí? Si no querés complicarte demasiado la vida Pero tampoco querés algo muy arcade tipo Battlefield o Call of Duty Acá lo que estamos viendo es un escenario mucho más amplio, ¿sí? Con un exterior donde estamos tratando de proteger esta montaña Y apuntando a los enemigos que están en uno de los puntos que tenemos que tomar, ¿sí? Estamos tratando de apoyar a otro escuadrón desde acá arriba y a los tiros Pero también, por ejemplo, los escenarios a veces nos corre ventaja o no Tenemos que tener en cuenta por ahí de dónde está el sol para atacar Ya que si tenemos el sol de frente va a ser muy difícil apuntar Y aunque no tengamos el sol de frente también va a ser muy difícil Si a más de 100 metros es muy difícil pegarle a cualquier soldado El arma tiene muchísimo retroceso, así que no es nada fácil este juego Y lo mejor siempre es ir en grupo para tener más soporte de fuego y además poder protegernos Además, también tenemos que aclarar que dependiendo del rol que asignemos a cada uno de nuestros soldados Podemos ser médicos, soporte de fuego, antitanque va a ser importante para ayudar a nuestros compañeros Ahora lo que vamos a ver es cómo varios compañeros están heridos Y tiramos humo, yo soy médico y los voy a tratar de revivir mientras nuestro equipo nos protege Hago silencio así escuchan un poquito Y como dije, por ahí vamos a necesitar roles de antitanque para protegernos Acá estamos en un combate urbano, me hieren, lo logro matar a ese soldado enemigo Me voy a tirar al piso y tratar de curarme Y van a empezar a caer humoes enemigos por lo que vamos a tratar de solicitar a nuestros compañeros Que tienen equipo antitanque que los destruyan Ahí pasan por atrás tuyo, pasan por el noreste, noreste, asomate por el noreste Se bajó infantería, cuidado Y bueno gente, eso fue todo hasta acá Tengan en cuenta que este juego es bastante difícil Hay servidores en Brasil y hay muchos de habla hispana jugándolo Así que si se conectan ahí siempre están llenos los servidores y van a poder jugar con amigos El juego está a unos 350 pesos en páginas como G2A Unos 23 dólares Y es una oportunidad interesante para probar algo no tan difícil como el arma, insisto Pero bastante simulación Y bueno gente, eso fue todo Nos estamos viendo próximamente Pero antes de despedirme los dejo con un mensajito Señor Rarul Tuar, ¿por qué quiere que me suscribas a su canal? No digas ego, no digas ego, no digas ego ¿Ego? Se acabó, me voy de aquí Y bueno gente, eso fue todo hasta acá Hoy me despido sin recomendarles ninguno de mis videos Nos estamos viendo próximamente Y este juego la verdad, Squad es para festejar Adiós 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 Adiós